¿Cómo estáis? Un día menos para salir de aquí. Vamos a seguir con nuestras recetas, ¿vale? Ya sé que todo el mundo sabe hacer una masa de croquetas, que cada uno tiene su receta, y bueno, esta simplemente es un poco aportación para los que tengan alguna duda o no sepan y creo dar algún, puntualizar alguna cosita que se os pueda escapar. En este caso yo las voy a hacer de un resto de cocidos, ¿vale? De un cocido, pues voy a usar un poco de gallina, pollo, morcillo, también voy a usar jamón, ¿vale? Un poquito de jamón que voy a picar y vamos a usar dos huevos duros, simplemente cocinados, cocidos, cinco minutos a partir de agua hirviendo, con mucha sal para poderlos pelar. ¿Por qué tan poco? Porque quiero que la yema sea un poquito más, o sea, que no esté tan coagulada, que esté un poquito más líquida y que trabe más. Es un toque al final. Vamos a usar también cebolla, que vamos a fondear al principio con un poquito de aceite, luego usaremos mantequilla, harina, obviamente, leche y caldo. La receta os la doy ahora mismo, en cuanto empecemos a elaborar, ¿vale? Seguimos, vamos viendo los pasos y lo vemos. Muy importante, ¿vale? O sea, primero he puesto a pochar la cebolla y tiene que estar muy, muy, muy caramelizada, como unos 10-12 minutos, no tengáis miedo, tiene que estar muy caída, muy pochada, ¿vale? Luego he añadido la mantequilla, ¿vale? Lo que quería deciros es con las cantidades, ¿vale? He usado 120 gramos de mantequilla, voy a usar 80 gramos de harina y luego tengo un litro, ¿vale? 900 gramos de leche y 300 litros de 300 mililitros de caldo, ¿vale? Sal y pimienta. Entonces, ahora veis que ya está la mantequilla deshecha. Lo que tenemos que hacer es lo que se llama el rousse, ¿vale? Allímos la harina y aquí hay que estar removiendo, 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 por lo menos 6-7 minutos, ¿vale? Sin que se tueste. Es decir, no queremos que coja muchísimo colote, así que queremos quitarle la crudeza a la harina. Esta es la parte más importante, ¿vale? No hay que tener miedo ni a estar tiempo aquí moviendo. Y luego, cuando ya tengamos esto muy, muy rehogado, ya iremos echando tanto leche como caldo, ¿vale? Bueno, fijaros lo que os he dicho antes del huevo, fijaros cómo os he dejado la yema, súper cremosa, ¿eh? No es un huevo típico duro con la yema bien cocida, no, 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 muy cremosa. Esto lo echaremos al final junto con el morcillo, el jamón que ya he picado ahí, ¿vale? Seguimos, no os perdáis. ¿Vale? Ahora estamos echando lo que es el caldo. Eso es. Y vamos a empezar a trabajarlo, pero bien, 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 bien trabajado. Esto nos va a llevar por lo menos media hora de trabajarlo. Aquí es donde está la cremosidad de la croqueta, ¿vale? Cuanto más lo trabajes, más cremosa quedará. La croqueta, cuando es bien, bien cremosa, cuesta luego bolearla. No penséis que bolear una croqueta que quede muy, muy cremosa es sencillo, ¿vale? Al final, la cremosidad es el trabajo dándole aquí. Eso es. Luego seguimos, chicos. Bueno, terminamos. Fijaros, el huevo que habíamos hablado. Aquí. Eso es. Llevamos un montón de tiempo trabajando la masa, ¿vale? Y ya, cuando ya la damos por terminada, añadimos el huevo de nuevo. Qué penosidad. ¿Vale? Tenemos una bandeja engrasada. Y simplemente vamos a echarla a la bandeja. Ese color que veis tan marroncito. A ver. Eso es el morcillo con el que hicimos el cocido. ¿De acuerdo? Esto lo dejamos aquí. Bandeja engrasada. Papel film a ras, a piel. Y a la nevera. ¿De acuerdo? Venga. Ya la tenemos aquí. Fíjate. Fíjate, fíjate. Esto. Esto es lo que buscamos. ¿Vale? Esta es la cremosidad, la untuosidad. Eso nos lo da la llenita de huevo. Y fijaros qué cremosidad. Fua. Con todo el sabor a cocido. Esto es la croqueta. Espectáculo. Buah. Brutal.